¡Venga, hijo! ¡Venga, bonito cabezal! ¡Ay, ay, ay! ¡No se hizo! ¡Viene aquí! ¡No se alcanzó! ¡Y más! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Dónde está la luvia de sombreros pegando un cabezano entre mí, señores! ¡No se dieron aplausos! ¡No se dieron nada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ánimo, muchachos! ¡Venga, ay! ¡No se puede decir! ¡Ahora sí, muchachos! ¡Gracias! ¡Venga, no más! ¡Opa, sí! ¡Por ahí está diciendo que si lo puedes, tiene que dar! ¡Sí se puede! ¡Esteban! ¡Anístese, muchachos, porque sí se puede, tiene que dar! ¡Opa, sí! ¡Aaah! ¡Oh, sí! ¡Todo neto! ¡Venga, cuáles intelecto! ¡Venga, señores! ¡Les entregamos, por favor! ¡El sombrero de Erstupa! ¡Alamo! ¡Dónde está? ¡Quién lo tiene, señores! vamos a prepararlo bien seguro por ahí porque no alcanzó ya dijo ya tenemos por ahí a Eni y el tapotero vengan muchachos bien y bien vamos a prepararlo muchachos bien seguro vamos a ir vamos a ir ahí está bien puesto vamos a ir ¡ay! ¡sus! 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 ok ya tienes que ir a tu hijo ya tienes que ir a tu lado ahí está Cuídelo, bájenlo, se cae sin esa, no alcanza a mirar. Ahí está, amo al muchacho, porque te llega. Ahí tenemos a este muchacho, Aira Rodríguez. Ahí está, muchacho.